muy buenas gente aquí el tito bienvenidos al repaso de la actualidad de la realidad virtual más conciso más preciso y también más loco porque no todo tiene cabida en este lugar traigo un montón de noticias vamos a comenzar con una que me ha llamado bastante la atención y serían aplicaciones vale que se pueden dar a la realidad virtual porque tú dirás bueno la realidad virtual es para que juegue yo y para que el tito se pegue sustos pues no hay más aplicaciones en japón vale están utilizando este tipo de robot que parece un poco así sacado de mazinger con realidad virtual vale el operario se lo pone y puede mover todos sus brazos y tal puedes tirarlo subirlo puede mover evidentemente la cabeza y utilizando este robot a través de un sistema de soporte de realidad virtual pues hace como de operario vale para arreglar cosas en el entramado en las vías y tal una locura vale imaginaros que os llaman os llegan tenéis un email no en la bandeja de entrada y dice mira os habéis metido llevas 500 horas de experiencia en vr pues te vamos a contratar para que manejes robots vale yo que sé para arreglar algo o para una posible guerra en el futuro molaría molaría y viendo esto la pregunta que nos hacemos todos no o sea si un empleado de esta empresa queda descontento lo despiden o algo no le pagan las horas extra coger al robot se irá a destruir la empresa destruirá la ciudad atacar a la gente puede pasar sí o si aparece gotchila este robot sería suficiente para enfrentarse a gotchila que pensáis que creéis la verdad es la realidad virtual se está enfocando en muchos ámbitos hay mucho dinero juego se está apostando muy fuerte por este tema otra noticia que me ha llegado que me parece bastante interesante y supongo que se extenderá a todo tipo de eventos vale pero ahora mismo muchos equipos de fútbol están metiendo pasta para crear lo que sería una silla el estadio de fútbol virtual imaginaros una silla por ejemplo en primera fila no es que domino yo mucho largo del fútbol pero bueno en diferentes lugares en esa silla lo que habrá será una cámara vale de 360 grados entonces de tu casa te pondrás y en vez de por ejemplo pagar para ver el fútbol por la tele pues pagarás para estar ahí conectado en vr entonces tendrá una calidad impresionante vale será como estar ahí super ultra hd 4k 8k milka y estarás ahí mirando el partido de fútbol vale y todo el mundo se podrá conectar a esa misma cámara y estarán viendo desde esa desde esa posición ya os digo igual hay varias y luego tienes otra otras zonas más arriba yo que sé con diferentes precios podría pasar pues eso imaginarlo luego por ejemplo en un concierto en las obras de teatro vale y que sea en directo que tú te conectes en directo igual también lo hacen grabado pero bueno hay los eventos deportivos el tenis el básquet poder ver un partido de los lakers pueden un partido de los bulls bueno la verdad es que me parece una idea flipante y esto se está haciendo vale esto llegará paciencia paciencia porque su querber no hace más que meter pasta como digo para el metaverso y él está hablando fijaros porque están metido mucha pasta y perdiendo mucha pasta de montar todo este tinglado está diciendo que esto será muy emocionante en el 2030 nos quedan ocho años todavía para que esto se desarrolle vale no esperéis que un día te levantes y digas a mira ya está hecho el metaverso no ya me voy a conectar yo siempre las cosas las cojo en referencia a algo que ya conocemos no internet yo empecé en internet de los años 90 y no era como sé cómo es hoy en día si hubiéramos visto cómo sería hoy en día que toda la gente se anuncia en internet que la gente liga por internet con páginas dedicadas mucha gente ha conocido sobre el internet jugamos online a todas horas a todos los juegos vemos vídeos como este que estés viendo de youtube que se descarga en un momento esto antes era imposible vale la velocidad de internet era tan lenta que muchas cosas que hoy damos por normal antes no eran así entonces el metaverso ya os digo se va a ir desarrollando los próximos años y ya veremos qué forma le dan cómo acaba y si realmente es esto que están prometiendo que va a ser tan guay ya lo veremos si seguimos hablando de meta y todas estas cositas cambria vale están diciendo que va a ser más potente en principio que pues dos pero que lo están planteando como sustituto de un portátil más enfocado al trabajo vale más enfocado para trabajar yo realmente dudo que la gente vaya a dejar un portátil por ponerse un chisme en la cabeza el portátil te lo puedes llevar por ejemplo a una biblioteca a una cafetería estás ahí pasando apuntes tú tienes la biblioteca con la con la juez con con las cambria no te ves en un bar la gente te va a estar mirando va a decir este loco que hace entonces yo no creo que la gente se tire masivamente a pillarse unas cambria para trabajar no sé qué pensáis sobre este tema pensáis que las cambria acabarán sustituyendo a las cuestos y la gente se las comprará también para jugar o pensáis que no que las cambias simplemente se quedarán más enfocadas a empresas o para trabajar yo tengo mis dudas desde distrito xr nos revelan que el precio final de las cambria va a superar los 800 euros aunque tengo unas mejores prestaciones que las pues dos y sea mucho más potente realmente pagaríais ese precio de más de 800 euros por el nuevo visor creéis que se convertirá en un estándar que venderá mucho a ese precio para todos los que queremos simplemente jugar otra noticia interesante que nos llega de real o virtual es que pico vale una empresa que hacía visores al menos dedicada sobre todo en europa a empresas va a sacar ya un visor para consumo general para los jugones para nosotros y yo creo que tiene unas especificaciones que está bastante bien va a competir directamente con quest con meta y yo creo que está bien vale yo creo que es interesante que haya competencia no mola que meta pues o la madre que mario cordero se quede como monopolio vale ahora mismo es el visor que está pegando con más fuerza al menos en stand alone y en pc con lo cual va a estar bien que haya competencia porque les obliga a ponerse las pilas a hacer precios más competitivos etcétera este visor os dejará el enlace por si queréis ver toda la información que nos traen de realidad virtual puede servir de stand alone puede servir también para conectarse a pc es compatible con toda la biblioteca de steam y ahora es que como digo tiene unas prestaciones muy similares y la verdad es que puede ser una competencia que como digo nos beneficia a todos vale para que las compañías no se duerman no pongan caros sus productos y los vayan mejorando siempre que puedan y hablando de pico han conseguido simular las sensaciones de un beso vale en realidad virtual esto realmente me estaba viendo el vídeo vale es un poquito raro han metido una especie de sensores que van conectados la verdad es que parecen unos brackets vale y lo que están haciendo realmente estos chismes vale no es que se vayan a bajar y se te van a meter en la boca sino que por lo que he entendido yo generan como creo corrientes de aire que te van a diferentes zonas de la boca con lo cual puedes notar como presión creo que funciona así entonces claro han estado experimentando para hacer un montón de pruebas vale además creo que es capaz de leerte en la posición de tu boca vale ay dios mío van a hacer que bese un araño asco para si se le mete en la boca la chica va poniendo así como no le gusta y que se le mete en la boca por dios que qué asco que es esto tengo aracnofobia amigos vale en este aquí aquí se van a dar el beso esto debe ser un vestuario de hombres a nos va a beber agua es al tocar el agua figura que le echa como una presión aquí vale y nota la sensación en la boca o aquí por ejemplo se estaría notando la presión del café o el chocolate que se esté tomando y aquí del cigarro fijaros que se lo pone en un lado y se activa el sensor en un lado de la boca para equipos para lavarse los dientes algo que hemos hecho todos los juegos de realidad virtual muy a menudo verdad esto está guay porque aquí entiendo yo que le da la sensación del viento no a medida que va corriendo en bicicleta no sé cómo va vuelva corriendo que hace esta loca rompiendo las cajas bueno es una manera más vale de experimentar sensaciones reales vale en nuestro pensar que la playstation billar va a tener también vibración haptica o esto es una manera me parece muy estético el tener eso aquí puesto parece algo como muy futurista también debe pesar con lo cual debe ser un poquito incómodo pero bueno teniendo en cuenta este dispositivo sumado a otros de estos que te puedes colocar por aquí abajo para jugar a juegos así picantones por cierto mientras buscaba una imagen de estos chismes que se colocan aquí que mejor no porque si no me ha dicho el señor que igual nos vuelven a banear he encontrado esta imagen de este chisme que no sabía que te podías comprar en casa vale para casi 10.000 euros vale y es como una especie de supongo que de silla que va siguiendo nuestros movimientos vale pues se puede comprar para tenerlo en casa vale unos 10.000 euros y permite hasta dos jugadores supongo que será como esto que vemos en las ferias y supongo que irá con juegos de móvil no estoy seguro que te parece muy claro pues tienes la versión en solitario por unos seis mil y pico euros que es mucho más económica y te cabe cualquier lado bueno y para acabar vamos a tirar con una sección que se llama ya que están saliendo muchos juegos que los están convirtiendo en vr vale me gusta mucho que cada vez los hagan más rápido y vamos a hacer un breve repaso vale por los últimos que han salido que me parecen más destacados empezamos por el den ring ya sabéis el oeste medieval de from software en la línea de los demon souls y dark souls vale toda esta línea de juegos que son caracterizados por ser muy difíciles aquí han creado su primer juego de mundo abierto vale ahí hay toda una zona muy vasta por explorar con los jefes con con su característica de dificultad con un montón de secreto de misiones etcétera pues no me digáis que no mola cómo se ve en realidad virtual el verte metido en ese mundo vale que tú puedas ver y decir vale estoy aquí estoy flipando sí que es cierto que muchos de estos en un soporte para los mandos vale de manos y los tenemos que jugar con un impact pero entre la oportunidad de jugarlo en tele o experimentar probarlo en vr yo prefiero intentar probar a ver si mola en vr porque la sensación de vivirlo tiene que molar bastante eso sí no sé si es tan jugable como hacerlo directamente en tercera persona que tú ves el personaje para escribar ataques y tal entonces es el juego más indicado para jugar un nuevo pero ahí queda el otro juego que está ya finalizando su versión final para ser jugado en vr con un mod es fire watch pero es un juego bastante interesante que ya era en primera persona y somos como un vigilante vale que está en un guardia forestal vale que está haciendo su ronda y habla por radio con una compañera mientras va avanzando y va tratando de resolver a un misterio hay alguien que ha desaparecido hay alguien que aparece por otro lado vale yo no lo he jugado pero es un juego que no es muy largo y se podría decir que es como un walking simulator puede ir caminando aunque sí que tiene algunas cositas para hacer algunas mecánicas pero ahora que sé que se puede jugar en vr posiblemente me lo pille y posiblemente me lo pasen porque siempre ha sido un juego que ha llamado bastante mi atención lo conocéis lo habéis jugado qué opinión tenéis de él y otro gran clásico que se ha convertido que mucha gente lo está jugando estos días se ha convertido vr han sacado el mod para hand life 2 hand light 2 es un juegazo vale personalmente me quedo con el 1 me impactó más vale el 2 lo encontré quizá demasiado largo pero bueno está bueno y hand light 2 tiene el honor de ser el primer juego que implementó mecánicas de físicas vale lo que entendemos las físicas de un videojuego pues parten de aquí hasta ese momento no sabían metido físicas reales en serio en un juego y al 2 introdujo por ejemplo puzles valen los cuales teníamos que poner por ejemplo cajas o peso en un sitio para que se bajara del peso una que se por ejemplo un bidón un container y entonces se levantaba una contrapuerta y podíamos pasar o por ejemplo el juego incluía una arma que de hecho creo que podríamos casi cualquier cosa y lanzarla pero con este arma podríamos también lanzar como más unos serruchos no a sierras y cortar los enemigos y verlos despedazar la verdad es que en su momento es una locura sorprende los gráficos como aguantan el paso del tiempo porque este juego tiene años estamos hablando un poco del 2004 vale han pasado casi 20 años y el juego aún se ve bastante bien imaginaros el impacto que tuvo en su día jugo brutal es un juego brutal de ciencia ficción donde la humanidad ha caído ante una especie de alianza vale de extraterrestres que nos tienen sometidos y nosotros tenemos que intentar ayudar a resolver todo el cotarro jugó en cualquier caso muy muy recomendable y ahora no ver más y si sé lo que estáis pensando angry birds no existiría si no fuera por howl light 2 otro juego que han pasado a mod en realidad virtual es wolfstein 2 un juego que tiene unos gráficos muy guapos una jugabilidad muy depurada y ya sabéis un poquito de qué va el tema nos enfrentaremos por una vez a los nazis gráficamente me parece una pasada y este tipo de juegos son muy divertidos vale también se juegan con el mando de control con el dual shock pero como veis un poquito las imágenes los gráficos están muy bien y es el tipo el típico fps vale que por cierto no abundan en la red virtual no hay muchos fps es tradicionales tipo call of duty que sea con una campaña vale me refiero no hay muchos pues éste está bastante bien y ahora lo podemos jugar enterito en realidad virtual y por último un juego que acaba de salir pero este juego se ve que tenía un modo de vr oculto vale es de gunk es un juego medio que acaba de salir lo tenéis en steam lo he visto yo como acaba de salir no es barato vale pero es un juego en tercera persona donde digamos un personaje que explana unos planetas como extraterrestres ahora es que el tráiler me ha molado bastante el juego promete el chico este que lo está probando que veréis en el vídeo dice que se ve espectacular y bueno os dejaré un enlace también a su vídeo porque él explica cómo activar este modo oculto en vr que ya traía al juego pues la gente hasta aquí el repaso de las noticias más curiosas más interesantes de la red en virtual de estos días espero que os haya molado dejarme si queréis en los comentarios que en el mod o qué noticia os ha molado más cuál os parece más interesante y lo vamos comentando en los comentarios pues nada gente un saludo y hasta el próximo vídeo hasta otra que porque salía Godzilla en la portada del vídeo ya os pensabais que iba a ver un gameplay un juego de Godzilla así por el morro en vr si os pensáis que esto es clickbait pues chúpate esta wow oh dios mío señor Godzilla no señor Godzilla seamos amigos no como y got noon ni explico nooo nooo nooo